Esta noche, ahí para Ángela, a ver felicidades nuevamente, le paro salido de siempre, el Conjunto Encuentro. Ahí para el tremendo Jimmy y Nelly, por ahí que nos ha acompañado esta noche. Sigue la cumbia, mi primo. Hasta el menos, Hidalgo, compadre. ¡Eso! Yo tengo un caballito que sabe bailar, y veo en sus patitas a rinco y tocar. Yo tengo un caballito que sabe bailar, y muestro los caballos con el invad. ¡Puros amorcitos que son! ¡Vale! Marcando el paso, mi primo. Ahí para el tremendo Tony esta noche. ¡Vale! ¡Vandremos más rápido, por ahí que os ha acompañado esta noche! ¡Vame! ¡Vale! 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 No tengo un caballito que sabe bailar Igual en sus patitas saliendo en compás No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos del mar de Guilán No tengo un caballito que sabe bailar No tengo un caballito que sabe bailar